Así es, bien contento, bien satisfecho con el trabajo que hemos hecho en conjunto, en grupo, en equipo, porque sí está bien laborioso todo este rollo. ¿Qué tal el reto de estar en televisión? Está padre, me gustan los retos y además sabemos que soy un dios, entonces me gusta que podamos tener otra etapa y una etapa en donde se hace un programa, como se los dije hace rato, donde se necesita un montón de gente, un engranaje perfecto para que todo avance y bueno, poder llegar a otras audiencias y a otros públicos. Ahora el dios de la televisión, pero siendo el consentido también de Ricardo Salinas, ¿verdad? Ah, me llevo muy bien con el tío Richie, me llevo muy bien con todo aquel que pues me saluda, ¿no? ¿Yo qué te puedo decir? Hasta me llevo bien contigo, imagínate. Exactamente. Entonces no importa la televisora, no importa el empresario, no importa el famoso o no famoso, todos están invitados a ser parte del peluche en el estuche, se ha visto desde hace mucho y sí, las cosas se dieron así, la invitación la recibo por otra parte, no tiene nada que ver con Ricardo. Yo pensé que habían hecho resultados los taquitos que le hicieron. No, el resultado fue en el baño, que tuve que ir, pero nos llevábamos muy bien y digamos que cuando platicamos él y yo, platicamos de todo menos de trabajo. Porque van a decir que la chamba salió de esa entrevista que le hiciste. ¿Tiene cuántos años eso? No, y luego cuando vean los escorpiones al volante que siguen, ahí van a ver si es el dios del internet y de todo lo que toca. Oye, eres el elegido, ¿cómo te sientes en esta nueva etapa? Pues muy contento, sí, sabía que tenían una que otra opción y hace rato que me preguntaban acerca de la evolución del internet, o sea, y de la evolución de la televisión, de los medios en general. El hecho de que yo esté aquí como la figura principal, como el conductor principal de un programa de televisión, de un programa de TV Azteca, habla del riesgo que quieren correr, habla del riesgo que quieren tomar cada televisor, a cada empresario y cada ejecutivo, porque antes era impensable que un personaje de este calibre pudiera ser soportado en televisión en todo sentido. De entrada, porque cobro muy cabrón. Y segundo, porque además no es una forma tradicional en la cual te relacionas con la gente, una forma tradicional en la cual hablas o preguntas o haces contenido. Y ellos dijeron, va, lento, porque es parte de esta tendencia y es parte de esta evolución en donde hemos conectado de forma, yo diría que más sincera con muchas personas. Oye, ¿esto quiere decir que vas a poder utilizar el lenguaje tal cual, pues tú estás acostumbrado a manejar? ¿O habrá excepciones de...? Pues yo hablo netas, eso se sabe, y entonces, así de sencillo, de todos los idiomas que yo pueda hablar, siempre elijo hablar con la verdad. Oye, pero va a ser diferente, ¿no? ¿Cómo les va a enfrentar polémicas de quienes te critican por llegar a la televisión cuando tú naciste en redes sociales? No, bueno, este, toda la vida he estado en televisión, tengo, la primera aparición que tuvo el escorpión dorado en la vida fue hace 14 años. Y desde entonces he hecho una cantidad de programas, de entrevistas, participaciones especiales e invitaciones de gente, no nada más de internet, sino de todos los medios de comunicación, brutales. Yo me atrevería a decir que fui la primera persona, la primera persona, no, el primer dios que juntó e hizo esos crossovers. La primera vez que vieron a Eugenio Derbez hablando como hablaba con esa libertad, fue conmigo. La primera vez que vieron que me fui y senté en ventaneando, hablando e interactuando como lo hice con los conductores, fue conmigo. Ha cambiado todo, ha cambiado la narrativa y la gente se acerca hacia, hacia una comunicación mucho más honesta. Oye, ¿ya hablaste con Pedrito? ¿El cuadrito le incomodó tu ingreso azteca también? No, no creo. La verdad es que no me tiene con mucho cuidado lo que digamos, pero no. Me invitaron allá a Ventaneando, no lo vi. Patti Chapoy también es mi carnala y ya desde hace mucho tiempo también hicimos esa entrevista. O sea, dense cuenta ese tipo de cosas. ¿Cuándo iban a ver a Patti Chapoy saliendo en una camioneta, echando desmadre y respondiendo preguntas totalmente, con unas formas totalmente incorrectas, como apareció en esa ocasión? Pues nunca. Ahora, ahora es el momento en el que la televisión cambió. ¿Y a Pedrito no te lo llevarías, no le invitarías, no le extenderías la invitación? Eh, pues no sé. La verdad es que me cae chido. Yo sé, yo sé que yo también le caigo increíble. Entonces, es de mis grandes amigos saber si algún día coincidimos en tiempo así. Oye, ¿te gustan de los elegidos también que fue al comienzo del tío Richie hace poco? Sí, fui. Fui, híjole, es que ya no me acuerdo cuándo fue. Pero también fui allá al yate en Catar. Pues sí, cada vez que buscamos el pretexto para juntarnos, se arma. También allá en la arena Ciudad de México. Oye, ¿y qué regalo recién dice? Porque por ahí supimos que a todos sus invitados les dio regalos. Bueno, sí, hubo como rifas, la verdad. Es que, digo, cada quien valora las cosas de forma distinta. Vi que les dio unas motos a unos y unos videojuegos. Yo la verdad, como soy millonario, pues bueno, o sea, me vale madre lo de los rebates. No, pues no. Si me dan una tablet, pues una más, una menos y la regalo también. Pero no es lo de menos los regalos que nosotros recibimos, sino es convivir y pasarla chingo. El mejor regalo, ¿no? Por último, ¿qué solistas vas a tener como estupción? ¿Qué entrevistas nos ha pedido? Próximamente. Híjole, ya les diré. Ay, adelantanos. Va a haber influencer, va a haber cantantes, va a haber empresarios. Hasta ahí se le dejo. ¿Políticos? Políticos, no. Tal vez me hace falta por ahí un par de políticos, como se los he dicho muchas veces, me buscan una cantidad de gente. Que el diputado, que el gobernador, que el senador. A todos les decimos que no, porque se ha dejado muy claro que solamente a presidenciables. Y ya veremos si se da la oportunidad, porque ahorita ando muy, muy en chinga, con todo este programa que tiene que salir. Son 52 programas y va a estar brutal. Hemos estado con trabajos exhaustivos para poder terminar la temporada completa y juntar a la gente y juntar las preguntas y juntar todo ese dinero que estamos regalando. Oye, tuve uno de los invitados que tuviste, que fue Drake Bell, ¿cómo ves que ya se abrió acerca del abuso? Drake Bell. Drake Bell. Ah, bueno. Drake, bueno. Es como muchas personas, no conocemos las historias. De repente empatizamos cuando nos damos cuenta que las cosas son por algo y como mucha gente sufre y a veces le toca ser víctima y a veces también, lamentablemente, victimario. Muchas gracias. Muchas gracias.